¡Au! Estoy amargado, no me gusta cómo estás Me revienta verte coqueteando siempre a los demás Ya no soporto tu manera de fumar Y el sonido que haces con el chicle de tanto más caro No me gusta cuando estás sonriendo sin parar de nada Y te pones a bailar tratando de excitar rayada Trata siempre aparentar que soy tu propiedad privada Lo peor de todo de estar contigo es que te quiero, es que te quiero Lo peor de todo de estar contigo es que te quiero, es que te quiero Lo peor de todo de estar contigo es que te quiero Estoy amargado, no me gusta cómo estás Me revienta verte coqueteando siempre a los demás Ya no soporto tu manera de fumar Y el sonido que haces con el chicle de tanto más caro Que te fascina estar en paz, lograndome humillar por nada Que te ajuste el pantalón queriendo atraer miradas Te inventas otro amor, lograndome velar por nada Estoy amargado, no me gusta cómo estás Me revienta verte coqueteando siempre a los demás Ya no soporto tu manera de fumar Y el sonido que haces con el chicle de tanto más caro Es lo que se irá a pasear en autos de noche en la playa Siempre logras conseguir, te dello la razón malvada Y me sangras al comprar las cosas que te da la gana Lo peor de todo de estar conmigo Es que te quiero, es que te quiero Lo peor de todo de estar contigo Es que te quiero, es que te quiero Lo peor de todo de estar contigo Es que te quiero, es que te quiero Lo peor de todo, de estar contigo Es que te quiero, es que te quiero Lo peor de todo, de estar contigo Es que te quiero, es que te quiero Lo peor de todo, de estar contigo Es que te quiero, es que te quiero Lo peor de todo, de estar contigo Es que te quiero, es que te quiero Lo peor de todo, de estar contigo, es que te quiero Lo peor de todo, de estar contigo, es que te quiero El grupo Río, nos traía un tema del recuerdo Allá, no en Río de Janeiro, sino en el río Rimac Porque ese río pertenece el grupo al Perú De hace unos cuantos años atrás, la década de los 80 más o menos Bien, les teníamos noticias deportivas El Bayern de Múnich pues se coronó campeón A pesar de la tristeza de Pep Guardiola Que no consiguió su pase a la final de la Champions Hoy celebró un poco nostálgico Se le notó por ahí Con el Ingolstadt Lo venció por unos dos goles a uno Exactamente Estuvimos apreciando el match Un partido que Se puso en ventaja por dos goles a cero Y por ahí descontó el Ingolstadt Y estuvo a punto de De malograrles la tarde El festejo, porque si no ganaba Pues todavía tenía que esperar hasta la próxima semana El Bayern de Múnich Para coronarse campeón de la Bundesliga De todas formas Se despide el Bayern De Pep Guardiola Y Pep Guardiola les deja tres títulos consecutivos A nivel de la Bundesliga Más el anterior Con Henkels Tienen cuatro títulos consecutivos Este equipo del Bayern de Múnich Histórico para el fútbol alemán Pero con el sin sabor De no haber llegado A la gran final de la Champions League Porque fue eliminado Por el Atlético de Madrid Del Cholo Simeone Como todos recordamos En el transcurso de la semana Se preveía Que el Cholo Simeone Le ganaría la partida Debido a esas agallas Que presenta su equipo Más allá del fútbol Pues es un equipo corajudo Peleón Y a veces No gusta mucho Ese planteamiento De contragolpe De replegarse De catenacho Que tiene El Atlético de Madrid Con el Cholo Simeone Pero tiene resultados Y tiene goles Que es lo importante De tal forma que Bastó un solo gol De visitante Para darle la clasificación Frente al Bayern de Múnich Que quedó Repito Rezagado Sin opción De jugar La final de la Champions Pep Guardiola Solo lo consiguió Con el Barça Y ahora vienen Las críticas O los comentarios Sería que Pep Guardiola Era tan buen Entrenador O era que tenía Buenos jugadores La constelación De estrellas Con Xavi Con Messi Con Iniesta Y compañía Y eso fue El factor Para que Campeonara Consecutivamente Frente el Barcelona Muchos están Abandonando Un poco Los elogios Que tenía Pep Guardiola De aquel momento Debido a que No ha logrado Su objetivo Con el Bayern de Múnich Donde lo tuvo Siempre en las manos Pero no Pero no logró El gran paso De llegar a la final Vamos a ver Cómo le va Con el Manchester City Que por cierto El Manchester City Dejó mucho que desear Frente Al Real Madrid Pudo atreverse A más Lamentablemente Como que El ingeniero Peregrini Al enterarse De que Ya no era más El director técnico Del Manchester City Porque venía Pep Guardiola Pues prácticamente Ni se paró Del banco Frente al Real Madrid Pudimos expectar A un ingeniero Peregrini Sentado Aletargado Indicando algunas cosas Haciendo algunos cambios Para que el equipo Se fuera adelante Pero sin esa energía De saberse Dueño del equipo Sino Con la energía De un técnico Que ya No tiene trabajo Prácticamente Entonces Eso quizás Le restó El ímpetu Que pudo haber tenido El Manchester City Y de esa manera Pues quedó debiendo El Manchester City De esta competición Esperando Que Pep Guardiola Pues sea positivo Para este equipo Del Manchester City Que está anunciando Por ahí La salida De Zabaleta De De varios jugadores Principales Prácticamente Será otro El equipo Del Manchester City Que dirige Que dirija Pep Guardiola Lo que sí Es innegable La noticia A nivel Del deporte Mundial Es Es el equipo Del Leicester City Increíble El resultado De este equipo Que siempre Estuvo peleando Prácticamente Para el descenso Y recientemente Ascendido A la primera división De la Premier League Inglesa Y sin embargo Pues se coronó Como campeona De la Premier League Por encima Del Manchester United Por encima Del Chelsea Por encima Del Manchester City Por encima De todos Los pronósticos Este equipo Del Leicester Pues logró Un objetivo Que muchos Lo califican De Sin comparación Por el historial De este equipo Y el director técnico Ranieri Claudio Ranieri De nacionalidad italiana A pesar de De su Longevidad Demostró También Que Pese a no haber tenido Muchos éxitos Anteriores En las direcciones técnicas O pretéritas Incluso con Grecia Anduvo por ahí Dirigiéndolo Claudio Ranieri Sin embargo Ahora encontró En esta cantera De jugadores Estrellas Pero por descubrir Y no como en los equipos Que antes había tenido Donde tenía que dirigir A Consagradas estrellas Del fútbol Parece que El técnico Choca con esto Y no tiene la facilidad De ser Un buen Técnico Para las estrellas Consagradas Más por lo contrario Con estos Jugadores de cantera Olvidados Muchos de ellos O desconocidos Se ha llevado El título De la Premier League Todos querían ver Como Morgan Capitán de Leicester City Por ejemplo Levantaba el trofeo De la Premier League Hoy El sueño Se comenzó a cumplir Con Claudio Ranieri Hace mucho tiempo Y hoy Pues repito Se hizo realidad A nivel Del fútbol inglés Y es un gran ejemplo El mejor equipo De la Premier League Una hazaña Que esperó 132 años Aproximadamente De acuerdo a las estadísticas Que arroja La información Proveniente De Inglaterra Bien Ya estamos llegando Al final De nuestra edición De hoy Y reiteramos Pues el saludo A todas las madres En su día Que disfruten No solo el día de mañana Sino todos los días del año A portarse bien Los hijos En especial Con las madres No es Indispensable Un regalo Hay crisis El mejor regalo Es portarse bien Con ellas Quererlas Como debe ser Más allá De un gesto Tal vez De unas flores O lo que se pueda conseguir Pero lo importante Es que estés Al pie del cañón Con tu madrecita Que todo sea Felicidad Y como siempre A sonreír Recuerden Llegamos ustedes Gracias a Distribuidora Reaño Compañía Anónima El mejor servicio De entrega Destino de suministros De computación Consumibles Y artículos De oficina También gracias A Marbella Mal Hotel Y Resort Su Oasis En Margarita Y gracias a la Fundación Universidad Hispana Tu contacto 0416 729 1484 Cuídense Chao